Hola amigos y amigas, soy Vicente Herrera y en esta sesión pues os quiero hablar un poquito de Sublime Text. Sublime Text es un editor de código que está ahora mismo pues omnipresente en cualquier ordenador de cualquier desarrollador, de cualquier diseñador de frontend, de cualquier maquetador html, css. Hay muchísimas herramientas, todas ellas muy válidas, estoy seguro de que en distintos escenarios para distintas tecnologías habrá gente que utilice posiblemente herramientas especializadas en alguna dirección, pero lo que es innegable ahora mismo es que si tuviéramos que elegir una herramienta en común que cualquier tipo de desarrollador tiene siempre mano para utilizar, pues ella sería Sublime Text. Y esto pues tiene bastante mérito puesto que Sublime Text por un lado pues es una aplicación que no es gratuita en principio, tiene un coste aproximado de 70 dólares, pero los creadores de Sublime Text pues han sido bastante inteligentes a la hora de establecer su modelo de negocio y permiten utilizarlo de manera, en fase de prueba digamos, de manera indefinida. Simplemente te va a salir una advertencia indicándote que, bueno, que todavía no la has pagado y que tienes pendiente hacer el pago, pero la puedes cerrar y puedes seguir trabajando con el programa sin ningún problema. ¿Y por qué a la gente le gusta Sublime Text? Bueno, pues porque Sublime Text es un entorno de edición pues muy agradable visualmente, es rápido, es versátil, es sencillo y es directo y ha sido capaz de introducir ciertas novedades, como por ejemplo la visión en miniatura a la derecha de todo el código que estás haciendo, que aunque hoy en día pues ya muchos otros editores pues han incorporado a su visualización, pues ha sido Sublime el que ha inventado el concepto en sí mismo. Y de hecho pues muchas de las otras alternativas que han salido han salido con el deseo expreso de copiar el éxito y la filosofía de Sublime, como puede ser el Visual Studio Code o otras iniciativas similar. Entonces, Sublime Code tiene además una extensibilidad bastante grande porque permite por un sistema de plugins poder aumentar su funcionamiento y de esta manera pues podemos buscar plugins específicos para el tipo de desarrollo que nosotros hagamos y así ya, partiendo de una herramienta más genérica, pues especializarla más en nuestro trabajo. Entonces, como además Sublime funciona para Windows, para Mac y para Linux, está garantizado que lo podemos utilizar en cualquier sitio y que sea cual sea el ordenador en el que lo aprendemos a utilizar, después sabemos que nos vamos a ir a otro sitio de trabajo, en el ordenador de un colega o en cualquier otra parte y vamos a poder utilizar Sublime sin problemas. Así que bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a instalar Sublime en un momento y vamos a ver después cómo se instalan módulos adicionales con el gestor de paquetes. En primer lugar, pues para instalar Sublime pues visitamos sublime text.com. Podemos aquí en el menú pulsar la opción de descargar y directamente pues se nos ofrece cuál de los entornos es el que queremos utilizar. En mi caso, pues elegiré la versión Windows de 64 bits. Bueno, hay que decir que esta es la versión 2 de Sublime Text y también tenemos disponible la versión 3 que está en beta. ¿Vale? Si quisiéramos la versión 3 en beta, pues pulsamos en el enlace y después en el link de descarga del sistema operativo que quisiéramos utilizar. ¿Vale? Y así ya pues directamente nos descargamos el programa. En este caso, pues bajado Windows. ¿Cuál de las dos versiones es mejor utilizar? Bueno, la Sublime Text, la versión 3 lleva en beta muchísimo tiempo y la verdad es que es bastante estable y no conozco a nadie que haya sido capaz de encontrarle un fallo por ser la versión en desarrollo. Simplemente los desarrolladores originales prefieren no declararla como versión ya oficial de producción porque todavía quieren hacerle algunas mejores. Entonces yo os recomendaría que utilizarais la 3 porque así garantizamos que cualquier módulo que instalemos y cualquier cosa que hagamos, pues en el futuro va a tener continuidad y ya estamos utilizando algo que tiene más visión de futuro frente a la otra versión más antigua. Bueno, entonces si elegimos en este caso la 3 para instalarla, aquí, ejecutar de todas formas, nos aparece el asistente para la instalación. Este es muy sencillo. Podemos elegir las opciones por defecto y aquí, por ejemplo, puedo marcar que haya un menú en el botón derecho y abrir con Sublime, que puede ser bastante útil y directamente, pues, tenemos así Sublime Instalado. ¿De acuerdo? Y ahí tengo Sublime Text, ¿vale? Si lo busco, pues, este es el entorno de Sublime Text, ¿vale? Tenemos aquí una serie de menú con sistema nativo del propio sistema operativo, en inglés, eso sí. Ahora mismo la tipografía que tengo es muy grande porque la tengo preparada para que veáis los ejemplos que yo normalmente os enseño, pero lo normal es que esté más pequeña, con Control y la rueda del ratón, pues, podemos controlar las tipografías, ¿vale? Hay mucho que aprender de Sublime Text, pero una de las cosas más importantes es el gestor de paquetes para instalar módulos adicionales. Sublime Text es modular, permite poner nuevos módulos, pero la forma por defecto que trae de poner esos módulos, pues, es un poquito más farragosa, es un poco directo. Para facilitar esto, pues, si visitamos la dirección packagecontrol.io, tenéis de todas maneras todos los enlaces en la descripción del vídeo, podéis ver todos los enlaces que estamos utilizando, pues, esta dirección es de un proyecto abierto, como software libre, de gente que quiere contribuir con paquetes de módulos, plugins adicionales para Sublime Text y, aparte, pues, el propio gestor de estos plugins, de estos módulos, ¿no? De estos paquetes. A la hora de instalarlo, pues, si visitamos la sección de instalación, nos da una opción, eligiendo Sublime Text 2 o 3, dependiendo de cuál es el que hayamos instalado, vamos a elegir el 3, nos da aquí la opción, pues, de marcar todo este código, copiarlo, y si en el menú de Sublime Text View, activamos mostrar la consola, esta es una consola de comandos internos del entorno, pues, podemos pegar todo lo que hemos copiado y darle a Intro. Esto hará que el propio Sublime se descargue el gestor de paquetes, el Package Control, lo instale y lo active, ¿vale? Ya no hace falta reiniciar el entorno, ya va a estar activado, vamos a volver, en este caso, nos ha instalado una dependencia adicional que necesitaba, en este caso, si ha necesitado reinstalarse, dependiendo de la instalación de cada uno, lo necesitará o no. Vamos entonces a volverlo a activar, y en preferencia, pues, tendremos aquí Package Control, y aquí, pues, tendremos las opciones para trabajar con este sistema. Bien, ¿y cómo con Package Control instalamos módulos adicionales? Bueno, pues, yo os recomendaría primero hacer una búsqueda de esos módulos en la propia página de Package Control, porque aquí, pues, vamos a ver una información adicional, una pequeña descripción, unos enlaces, para saber un poquito más sobre el módulo que queremos instalar, y cuando ya sepamos exactamente el módulo, pues, nos vamos al gestor de paquetes y elegimos la opción Install Package y escribimos el nombre del paquete que queremos instalar, ¿veis? Veremos aquí, pues, una referencia pequeña que no se permite confirmar que es el paquete que queremos, que necesitamos, lo pulsamos, y con eso, si os fijáis, queda instalado automáticamente el paquete. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Con lo cual, pues, es muy fácil, pues, ir instalando, pues, todo tipo de paquetes, llamémosle plugin, llamémosle módulo, utilidades, para enriquecer Sublime con funcionalidad adicional. ¿Y cuáles son los paquetes más recomendables para instalar? Bueno, pues, ya hemos en OpenWebinar escrito un post en el blog comentando los cinco más interesantes, escritos por uno de mis compañeros. Entonces, os animamos a que visitéis la entrada del blog que vamos a dejar en la descripción del vídeo y así, pues, veis qué módulos de Sublime Text, pues, os interesan más utilizados. Y esto es todo. Espero que os haya sido útil y nos vemos en la próxima sesión. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!